Bueno, entonces abrimos el espacio para la redacción. Bueno, adelante, levanten la mano. Acá ya, atrás, aquí, una hora. Bueno, buenos días a ustedes, hola de todos. Pienso que empecemos muy bien. Y congratulaciones a Javier, 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 a Javier. Bueno, bueno, bueno. La verdad que estoy, eh, ainda un poco emocionado que he presentado la tarea, pero ya lo conozcance mucho, ¿no? Incluso, más o menos, por este templo, los que nos hemos conocido, igual. Lo que falta es que hay una vitalidad que siempre nos emociona, es algo positivo. Pero, mi pregunta es un poco, eh, porque ahora estoy muy metido en un tema de las fuentes fronterizas, y tal, las fuentes fronterizas, e incluso con el tema de las, la gestión internacional del agua. Y ahí me pregunto, ¿hasta qué punto el derecho humano al agua es una utopía? Porque ya está, de grado, de comidas, por favor, a Naciones Unidas, a DCM, hay que tener, o tal. Os, o es, una forma de teorizar. Esto es una reflexión que yo tengo a presentar a ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos, un montón de gente que está por ahí, que dice, mira, hay que tener en cuenta lo mínimo que necesitamos para vivir. Pues, 10.000 metros al día, está muy bien, está muy bien con la familia, y yo que uso en mi casa, en Sao Paulo, por tres personas, está muy bien. Con un pego, incluso, tres personas más un pego, está muy bien. Y entonces, si no hay que ser demasiado, usted no mismo, la misma preocupación es, ¿hasta qué punto esta bandera, que es muy importante, puede se transformar en una bandera de violencia? Porque hay que hacer, ¿viste? A cambiar su estilo de vida, como apuntó muy bien Andrea y el profesor Pérez. El perfecto, gracias. Tenemos unas tres, ¿verdad? Y otras personas interesadas en participar. Gracias. Carlos Crespo, de la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, Bolivia. Yo quisiera continuar la reflexión sobre el derecho humano al agua. Bueno, desde hace un tiempo estamos haciendo, planteando una discusión sobre este tema justamente, porque desde la experiencia boliviana hemos encontrado, más bien, muchas límites, podría decir, al discurso del derecho humano al agua, como discurso, como discurso, comillas, emancipatorio, o como sostienen algunos intelectuales y académicos, de que este discurso permitiría promover cambios sociales o modificaciones, ¿no?, en la distancia del agua. Uno de los temas que hemos cuestionado es esta postura más bien confrontacional a la cual nos lleva al discurso del derecho humano al agua, porque siempre es tu derecho frente a mi derecho. Entonces, el caso boliviano lo que ha llevado es a construir, más bien, escenarios conflictivos entre pueblos, comunidades, entre la gente. Entonces, hay muchos temas de discusión sobre este tema y me gustaría que profundice a la mesa esta discusión. Por ti, Sánchez, nos vamos a ir. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por las presentaciones que fueron bastante interesantes. Mi pregunta sobre todo para el profesor de Moral. A partir de su presentación de la discusión de Ulrich Beck, en el último libro que publica Bé sobre la Europa Alemana, que le llama él, hace un planteamiento que es que necesitamos democratizar Europa, revisando la relación entre los estados y Bruselas. Básicamente ese es el argumento. Creo que estaríamos de acuerdo con que hay que democratizar Europa. La pregunta es sobre todo por el lado de las litofías. ¿Usted mira que estos movimientos políticos o la sociedad civil en general está hasta cierto punto, de alguna manera, pasando del planteamiento de utopías al planteamiento de mecanismos concretos? Y pregunto esto porque en el caso del Ecuador, lo que vemos es que la sociedad civil fue muy eficaz en plantear nuevas utopías, pero vemos una dificultad muy grande en implementar cuestiones como el derecho a morar al agua. Y si bien hay algunas experiencias, como nos presentaban al final, de mecanismos concretos que se podrían utilizar, esta misma sociedad civil y los movimientos políticos, digamos, más o menos alineados a la izquierda, mostraban, en el caso del Ecuador, dificultad de reconocerlos como valios, de adoptarlos y de implementarlos. Gracias. 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 España. Una cosa absolutamente novedosa creada en enero de este año y que se plantea plausiblemente ganar las elecciones generales en noviembre de la ley con su líder, profesor de ciencia política, Pablo Iglesias, que acaba de darse una vuelta por Latinoamérica. La señora Alcalá, visitando Uruguay, Bolivia y Ecuador. Venezuela no. ¿Por qué? Porque tendría un desgastrima. Son gente muy... Son unas nuevas realidades políticas que se calificaban como populismo. No son izquierdas ni derechas, sino que se califican algo. En un lenguaje diferente, un público diferente, una vocación de mayorías, de mayorías electorales, de ganar el gobierno, han dado un golpe de efecto. La primera intervención política, y en las últimas, en mayo, fueron, en mayo, no junio, mayo, mayo, elecciones a la mente europea, donde realmente uno se ha hecho con una representación muy importante ante el hundimiento de los partidos de la misma, tanto de la izquierda, y con una estrategia de reservar fuerzas para los federales, y con un punto de referencia fundamental, la deuda, la auditoría y la deauditoría, la reestructuración de la deuda, para que está a tocar la línea de perlocación de toda la política. De manera que ahí se abre, y desde luego, con una perspectiva de conquista del gobierno. De conquista del gobierno. De conquista del gobierno. Del gobierno central. Del gobierno central. De hecho, no se habrá presentado las instituciones municipales para no desgastarse. Por lo que ahora no tienen aparato político para crear 7.000 candidaturas locales. Todos los gobiernos regionales, las elecciones centrales. Y, paralelamente a esto, los movimientos sociales logran dar lugar a diversas experiencias de lucha local. El tema reactivo. Bueno, crecientemente exitosas. En el sentido, por ejemplo, de parar, ya hablando del tema del campo del agua, de parar el proceso de privatización, o por lo menos, de dificultarlos mucho, de tratarlos, de problematizarlos, en ciudades importantes, mujeres, o en general de 1950 a 200.000 habitantes, en resistencia, o por lo menos protesta a cuestionamientos, en Barcelona, en Madrid, en Castilla-La Mancha, con procesos más reactivos y, por cierto éxito de paralización o dificultar procesos reactivos. Y, junto a esto, el debate sobre el mínimo, el mínimo vital, el derecho, la concreción del derecho humano, la concreción del derecho humano, material de la declaración retórica, la concreción del derecho humano en Provisión de cortes de actos, Provisión de cortes de actos, y garantía de un consumo, de una votación básica. No como, porque eso está más o menos establecido, más o menos, porque se desconocen las cifras, se desconocen las cifras, a través de servicios sociales, no a través de esta fórmula, sino el reconocimiento del derecho, del derecho ciudadano, de lo que se ha comentado, de lo que se ha apuntado. Pero termino con una referencia a, si me preguntaran, de todo ese proceso que he descrito, de lo que estoy hablando, alguna manifestación en términos de violencia, pues son múltiples, evidentemente. Desde ahora, he tenido que habilitar comedores escolares en verano para que los niños puedan comer, o sea, se hacen un saqueo, para que decenas de niños tengan garantizados la alimentación en los momentos de la acción escolar, que ha pasado en Región Autónoma, en Francia, con un gobierno tal, de izquierda tradicional, que lo ha hecho. Bueno, pero múltiples manifestaciones. Pero una, especialmente sensible, expresiva, que es el proceso de autobulpabilización de los ciudadanos que caen en la imaginación. autobulpabilización y la invisibilidad de esa situación. La invisibilidad de la realidad de hogares sin luz eléctrica y sin agua por vergüenza de... manifestación en términos de un fenómeno que se habla, se estudia, se reflexiona sobre él, una realidad y creo que es expresión de esta violencia y es expresión de esta violencia. Así que creo que es elственно creo que es expresión. Yo quiero hacer un comentario sobre la cuestión de derechos humanos, y universalismo, ¿no? Quiero recordar que el filósofo Jacques Ranciere en el conceito de justicia. Entonces, voy a traer un poco para la discusión la idea de que cuando pensamos en la justicia, pensamos de una forma de justicia distributiva, una cierta aritmética de las partes. Y el Ranciere llama la cuestión de la diferencia, de la necesidad de incorporar también al conceito de justicia una cierta geometría de las partes, de considerar las formas de ser, hacer y vivir diferenciadas con la sociedad. Y la justicia, en el sentido de que a estas formas, cada cual de su tamaño, de su tamaño, sea dado el derecho de existir en cuanto tal. Y no simplemente a partir de una contabilidad que es hegemónica de un cierto pensamiento ocidental, que parte de una cierta perspectiva aritmética, de las cuantidades que se van a distribuir igualmente en la sociedad. Entonces, nuestro gran desafío, creo que es pensar también en las diferencias, y como un conceito de justicia que regrese esas diferencias en su propia especificidad, y a todo sea dado el derecho de existir en cuanto tal a su especificidad. Y ahí yo creo que la agua no puede ser dissociada de los modos de ser, ser y hacer, diferenciados en el mundo. En los grupos donde yo estuve, sean grupos afectados por las empresas hidroelétricas o por la mineración, que es una nueva frontera de la mineración, que estamos investigando en Minas Gerais, las personas perden el acceso a agua, perden el acceso a agricultura, al cuidado con los animales, a todo un modo de vida. No solo agua es una desedentación, sino una agua que sustenta todo un modo de vida, todo un modo de vida relacionado a los varios espacios ecológicos asociados a los nubes. Seguimos al mismo orden. Yo aprovecho por añadir lo siguiente. Me parece que está muy ligado por lo que se plantea. Me parece que cuando vemos el caso mexicano, pero creo que el caso más dramático es el caso griego, lo que muestra es una determinación del mito democrático occidental. Yo creo que no es posible hablar del tema de violencia y de otro utopía sin traer a la limitación a la democracia. Lo que el caso europeo, y en particular el caso europeo periférico muestra, es que la democracia es una democracia secuestrada, una democracia de élites, una democracia en suspenso, o como queramos llamarle, pero es todo menos democracia. Y en nuestros países, y en este sentido México creo que es bastante representativo, es una democracia que nunca terminó de ser. Y que estos acuerdos que se toman hoy para violentarse desde el poder exactamente mañana, es una muestra, creo que, para el país. Dicho esto, que era lo último... Los aplausos que les agradezco mucho. Yo quiero plantearles la utopía aprovechando un poco la pregunta sobre el derecho manual. Lo que participo yo en una campaña que se llama en México, agua para todos y todas, agua para la vida. Esa campaña se ha planteado sobre la base de que en México hubo una reforma constitucional que llevó a la Constitución el derecho monólogo, que se había aprobado en los organismos internacionales. Sobre esa base, el gobierno, la federación, las cámaras, el Congreso de la Unión, tenía la obligación de plantear reformas legales, plantear una nueva ley para hacer viable eso, puesto que ya estaba en la Constitución. Sobre esa base, nosotros hemos aglutado un conjunto de académicos, pero sobre todo organizaciones sociales, para plantear una propuesta de agua. Y aquí viene el asunto de la utopía. Nos parece que la utopía tiene que tomar formas que movilicen y eduquen, pero que efectivamente sigan planteando, esto a esto me parece, seamos realistas, exijamos que imposible. Me parece que es una divisa que debe ser planteada. Y lo primero que discutimos es si ese derecho humano al agua es el derecho humano al agua que tenemos. No será la primera vez que nos pase, ¿no? Una vez que los organismos internacionales aceptaron que la sustentabilidad era buena idea, empezamos a discutir sobre si esa sustentabilidad es la que es una buena idea o tenemos otra propuesta. En el caso del derecho humano al agua, nosotros lo que proponemos, este grupo, que es amplio, que en el caso de México es que el derecho humano restringido al agua que consume individualmente una persona, no es un derecho de control al agua. El derecho humano al agua debe involucrar obligatoriamente, y en este sentido hay una metáfora, el agua es el pan nuestro de cada día, porque con agua se cultivan nuestros alimentos. El derecho humano al agua tiene que plantearse el derecho a la soberanía, nosotros lo llamamos en caso de México, derecho a la soberanía alimentaria. Podríamos tener otra formulación, pero nos parece que eso vuelve a poner en el centro que ese derecho humano al agua reconocido por la ONU es un derecho parcial, efectivamente confiscable en cualquier momento, comercializable. Y el segundo elemento es que el ser humano no es solo un humano que come y bebe, es un humano que vive en salud. Y para eso nosotros planteamos que derecho humano al agua lo traducimos como derecho humano a la vida, a la soberanía alimentaria y al consumo saludable del híbrido. Esas tres cosas para nosotros son derecho humano al agua. Por lo tanto, volvemos a plantear que en la ley, en la propuesta de ley, este grupo ha generado con el apoyo de juristas destacados en México, una propuesta de ley que está sometida a discusión entre nosotros, que sea fundamentalmente una especie de escuela legislativa. Es decir, que no nos interesa, porque además no es fácil, llevar en México todas las trabas, todos los candados, para que ninguna ley como iniciativa ciudadana realmente entre y sea votada por la gente. De tal manera que lo vemos como una escuela legislativa en donde nosotros discutamos sobre cuáles serían las reglas, esas reglas que queremos y que son constantemente violentadas por el poder público, por los poderes fáctricos, por el dinero organizado, etc. Entonces, en ese proceso estamos. Es un proceso que yo no sé si llamarlo utopía sería muy grande, pero es una manera que tenemos como de, en estas condiciones de tal adversidad, volvernos a agrupar, tener un punto de referencia, un punto de referencia que creemos que no es disminuir la exigencia, sino plantearle nuevos horizontes y nuevas vías de actuación. Es un grupo organizado cuya actividad fundamental está planteada sobre la base de un proyecto de ley, pero no queremos restringirnos al mundo legislativo, sino como, insisto, una cierta escuela de experiencia ciudadana, normativa, legislativa, de poder. Porque creemos que el principal elemento que cuestiona el asunto de cómo se gobierna democráticamente el acceso al agua tiene que ver con el fortalecimiento de otros mecanismos de poder ciudadano que no son los que fortalece el Estado. Bueno, pues, muy interesante el debate. Yo comenzaría por contarles una anécdota. Y es que cuando estábamos promoviendo la recolección de firmas para apoyar el referendo por el derecho humano al agua colombiano, nosotros recorrimos para ir unos 2.000 kilómetros de los ríos colombianos. Y recorrimos el Amazonas de Iquitos, en el Perú, hasta el Iquicia. Y cuando pasábamos por las comunidades indígenas del Amazonas, les hablábamos del derecho humano al agua. Ellos nos miraban, como decían, ¿qué significa? Y claro, ir a decirle a un indígena de la Amazonía que hay que luchar por un derecho humano al agua, pues él dice, ¿pero qué es eso? El agua para mí es una cosa que está ahí, que yo uso todo el tiempo, pero a mí nadie me ha citado eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la discusión que se plantea tiene cosas mucho más que subyacen, mucho más profundas. Pues aquí estamos apenas rozando el tema. ¿Qué cosas veo yo ahí? Primero, cuando se plantea en el asunto el término de derecho, pues estamos hablando de una sociedad, de una sociedad burguesa, que organizó las cosas así. Hay derecho. En una sociedad diferente, había cosas que ni se plantearían. Lo pasa en las sociedades indígenas. Ellos no se plantean el problema del término de derechos. Por eso yo ponía al final una cosa que es bien utópica. Construyamos una nueva sociedad. El problema es cómo construimos eso, cómo avanzamos hacia él. Nadie tiene la fórmula. Yo, por ejemplo, tengo que si Sivisa, o tengo no, no lo pongamos en términos de temores. Si Sivisa agarra las elecciones entre los marzo en Grecia, le tengo que de pronto a decir Sivisa, termine no haciendo lo que dice que va a ser. O si, por ejemplo, en España, el movimiento, ¿cómo se llama? El M... Sí, pero eso está detrás con el movimiento del 15M, que es una movilización con muchos jóvenes, todo el mundo allí, asambleas, de mucha gente opinando, se respetan todas las opiniones, etc. Movimiento libertario, igualitario, etc. ¿Y en qué va eso? Va en un movimiento político para conquistar el poder del Estado, de este Estado. ¿Y qué se puede hacer después de él? Yo, por ejemplo, nunca había trabajado en el sector público, soy ahora asesor de la Gerencia Ambiental de la Estreza de Acueductos de Bogotá, en el marco de estas innovaciones, ya agotándose rápidamente. Y mi conclusión es que desde el Estado actual es imposible hacer cualquier cosa. O sea, además, no en general del Estado de Bogotá, o sea, la reconstrucción, la destrucción del Estado que existía, el Estado de Bogotá, es tan profunda que lo que ha quedado es una administración de contratos, de dinero, etc., que es imposible, es imposible de allí hacer algo transformador. Entonces, eso es un problema muy complejo, que debemos abordar, debemos abordar con una mente abierta, porque nadie tiene la solución. Lo que ha dicho el compañero Crespo, pues, ¿de dónde viene el compañero Crespo? Viene de Bolivia, que es un país en el cual se avanzó, o no sé si se avanzó, en una serie de transformaciones, y al final cae en el extractivismo. Evo Morales acaba de decir, cuando gana las elecciones, que lo mantiene el poder, que va a convertir a Bolivia en una potencia energética. ¿Energética con base en qué? En combustibles fósiles, en franes, etc. En Colombia se ha levantado una protesta porque el gobierno piensa que es pedir las licencias ambientales para la minería a una mayor velocidad de lo que lo venía haciendo, que ya era bastante rápido, las licencias exprés, y en Venezuela se anuncia sencillamente que se va a acabar el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, si se quiere, en un gobierno progresista, llamado así como el venezolano, ya ni siquiera licencia exprés, se queda abolido el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? O sea, son los límites de moverse en un plano político con un horizonte limitado por las estructuras políticas que vienen de lo que queremos superar. Aquí hay un problema muy grave. Ahora, yo, por ejemplo, no me atrevo a plantear recetas universales. Cada país tiene sus propias dinámicas, sus propios problemas, etc., etc. Pero yo, por ejemplo, creo, que aquí en Colombia, los privatizadores, Andesco, que es la asociación que agrupa a las empresas suministradores de agua, sean públicas y recobillas, mercantilizadas, privadas o mixtas, se pondrían felices, si nosotros fuéramos y dijéramos que llegamos a la conclusión de que la lucha por ellos no es una cosa que no vale la pena, que es equivocada. No diría, hombre, al fin, ustedes están entrando en el plano de lo razonable. Nosotros también lo queremos. La cosa no es por ahí. No sé, me parece que cada situación, pues, es diferente. Yo lo que creo es que el asunto, como ha dicho aquí el profesor, no se agota en una fórmula, derecho humano al agua, sino que tiene que estar acompañada en muchas otras cosas. La propuesta que nosotros hacíamos aquí no era solo eso, ni el mínimo y la creatividad significaba, por ejemplo, destinar los ecosistemas, llamábamos así nosotros, claves para el sitio hidrológico a esa función natural. Si uno analiza eso, pues los ecosistemas claves para el sitio hidrológico son todos, y destinarlos a su finalidad natural implica una nueva relación entre la cultura y los ecosistemas. O sea, son maneras a través de las cuales comienzan a sugerirse otros problemas. Ahora, si podemos avanzar más rápido y ahorrarnos esa etapa, bueno, pues acabo. Pero el asunto es que tenemos que mirar en qué realidad estamos, a quién estamos confrontando y cómo lo estamos haciendo. No, pero desde luego me parece que es una discusión plenamente válida. Me gustaría decir una cosa después de estas intervenciones, especialmente la magnífica intervención, reflexión que ha hecho Rafael. Cuestiono lo último. Funciones naturales. No hay funciones naturales. ¿Qué funciones naturales? ¿Qué funciones naturales? Las funciones... Hay que mirar una cosa, que el controvertido concepto de servicios ecosistémicos, controvertido porque es una perspectiva muy... es del ser humano, antropocéntrica, por una parte, y por otra parte es la puerta a la mercantilización, a la... a la... a la... a la... a la... a la... incluso monetarización. Ya lo sé. Pero, desde mi punto de vista, es muy importante, muy interesante. No hay... Todos son servicios ecosistémicos. Todos son servicios ecosistémicos. Por tanto, todos son servicios en los que están los humanos. No hay... No hay naturaleza sin ser humano. No hay... No hay... No hay... No hay servicios naturales. Todos son servicios ecosistémicos. Con la sociedad en medio. No hay funciones naturales. Porque el sacar agua es un servicio ecosistémico. No hay que contraponer los usos extractivos de los usos o funciones naturales. Extraer agua es un servicio ecosistémico. Extraer grava el río es un servicio ecosistémico. Al mismo tiempo que la recarga de los acuíferos, que la transmisión o transporte de las semillas por la corriente del río. Al mismo tiempo que el transporte de sedimentos que fertilizan los deltas y enriquecen las aguas semitorales son servicios ecosistémicos. Servicios unos de provisión productivos, otros de regulación climática, otros... La belleza, los sentimientos de belleza, de pertenencia, son servicios ecosistémicos. Religiosos. La divinización de ese río o esas fuentes son servicios. Todo hay que verlo desde mi vista de diferentes servicios. Para alguien. Porque esas funciones naturales, esas funciones naturales serán funciones para alguien. Estéticas para nosotros simplemente porque sabemos que existen y con eso nos congratulamos sin ni siquiera tocarles. Bueno, esto tiene algo que ver con lo que he comentado acerca de las ecologías del miedo, que invoca en uno de los... Bueno, como el que he mencionado, que he mencionado a Tevis, a Mike Tevis, y a Eric Suelmento, el miembro de la red, que llega a plantear de manera muy radical esto, muy radical, en un artículo que está muy bien traducido en español, y en un artículo muy difícil, es decir, la naturaleza no existe. Y no lo dice, y no lo dice metafóricamente hablando, sino que está en el milón, las chicas, las aguas, los cristales, este ojo, la naturaleza. ¿Dónde está malo? ¿Dónde está malo? ¿Dónde está malo? Bueno, creo que ese es un tema complejo y ya hubo un debate, pero en el debate que tuvimos antes, me acuerdo que estaba, no digo del otro lado, pero me acuerdo que le dijiste a Eric, estás exagerando, o Eric planteó en una reunión eso que la naturaleza no existe, desde el constructivismo radical, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión importante, que es introducir la noción de proceso. O sea, yo estoy de acuerdo con Leandro, pero tenemos que introducir la noción de proceso. Por ejemplo, hay quien ha planteado que hubo un momento histórico en que los grupos humanos eran parte, estaban de alguna forma rodeados e integrados en una u otra medida, y determinados por los ecosistemas naturales. Pero que hemos llegado a un punto en la historia, en la coevolución con la naturaleza, en que hemos invertido eso. Y que ahora no existe ningún ecosistema natural que no esté incorporado dentro del ecosistema humano y sobredeterminado por el ecosistema humano. Entonces, es importante introducir la noción de proceso porque ese también es un resultado. La foto que plantea Leandro, y Eric más radicalmente por ahí, porque creo que es una foto, pero ese es un proceso, y por supuesto es discutible. En el Amazonas, como decía Rafael, será muy difícil convencer a un indígena del Amazonas de que eso es así. Porque él dice, no, para el río está ahí, nadie me lo ha quitado y todavía puedo volver a él. Y me inunda, como lo hacía con mis antepasados, y yo tengo que convivir con ese ciclo natural. También hay un sesgo urbano en ese argumento que Leandro planteó y que Eric plantea. Eric es un geógrafo urbano, un marxista urbano, y pertenece a la línea de David Harvey, que ha dicho, no hay nada no natural acerca de Nueva York, que es una fase famosa de David Harvey. No hay nada unnatural acerca de Nueva York, que es una forma de decir, no existe más la naturaleza. En Nueva York no. Quizás va a ser más difícil que eso lo planteemos en otros espacios. Pero a nivel del proceso, lo que creo que es importante es ver este tema de la inversión. con historias como de que ya no hay pingüinos ni en la Antártida libres de la contaminación humana. Entonces, el tema del proceso y de la inversión lo debemos incorporar en esta discusión, me parece a mí, para que sea más inteligible y diría más digerible en ámbitos como los nuestros. Porque si no queda muy radical y un poco difícil de explicar. ¿Alguna participación? ¿Alguna participación? Acá. Es una cosa que pensaba respecto a esta intervención del profesor Esteban, que es relacionada a la discusión que es en la línea de David Harvey, pensando en Marx, de que no existe naturaleza natural, hay una naturaleza histórica, metiendo, pensando en el proceso, en cómo se produce el espacio que diría que en la línea de David. Pensando en cómo se articulan diferentes, no solo elementos técnicos, elementos científicos, sino elementos naturales. Y cómo se genera todo un cuerpo, o todo un espacio que produce desigualdades. Bueno, eso me parece que será parte de las discusiones. A mí lo que me preocupa un poco es que hay el manejo de los conceptos. Me parece que en la cuestión, por ejemplo, de la bibliografía, o de la sociología, o de la antropología, o de la ciencia política, a veces todo se utiliza como metáfora. Y un antiógrafo latinoamericano decía, incluso el mismo Octavio Paz, las metáforas no hacen conceptos. Entonces, ayudan a la explicación. Pero, me parece que, un poco pensando en esta última reflexión, en términos de debates, para que sean un poco más digeribles, veamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el derecho humana al agua? En el sentido de, y con eso termino, se decía en mi hijo, en el 2006, porque, si no me equivoco, es la época que se hace el Fórum Mundial del Agua, se decían algunas organizaciones sociales, bueno, el agua que me robaste, ahora me la vendes. Ahora es mi derecho tener agua. O sea, el agua que me robé, ahora te la vendo, es una discusión, supamente con greja, que varía, de acuerdo a esta cuestión procesual, de cómo se articularon, no sólo en Colombia, en Argentina, ahora en el México neoliberal, radical, ¿no? de llevar a la legislación ya el despojo como tal, me parece que tiene que ver también con la cuestión conceptual, ¿no? de la forma de cómo se definen las políticas públicas, o no sólo en la sociedad preta de la propiedad de la elección, ¿no? de la elección, ¿no? de la elección, ¿no? Me preocupa tanto si es que Leandro piensa como una metáfora o está afirmando literalmente que solo existen todos los elementos del ecosistema de un gran servicio y también si el derecho humano al agua es una metáfora, es un punto de partida, es un techo que pasa en una sociedad estratificada donde estamos padronados con el mínimo, qué pasa si uno se pasa del mínimo, quién decide cuánto es necesario, desde qué lugar podríamos estar cayendo una trampa en la cuestión del derecho universal al agua y en la cuestión del mínimo también, ¿no? ¿Quién lo fija? Creo que hay un sesgo urbano, occidental y también sesgado en el sentido de que vemos el agua como algo que sale del grifo, de la canilla, decimos en la vida y que en realidad hay agua en muchos otros modos que no estamos viendo y que no estamos contabilizando y de repente no entran ni van a entrar, sino abrimos la perspectiva en esto que es lo que llamamos mínimo, vital o el derecho humano al agua. Hay agua acumulada, hay agua que fluye, en el cuerpo tenemos 70% agua, pero también los animales acumulan agua, las plantas acumulan agua, hay mucha agua que está dando vida al ecosistema, que nos da vida finalmente, que no está siendo contabilizada. Estamos hablando del servicio, estamos pensando en el agua como algo que viene en la cañería. Me parece que eso, quiero llamar la atención sobre el uso de la palabra servicio y el uso de la palabra universal y de la cantidad urbana que tenemos cuando hablamos del derecho humano al agua. Gracias. 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 Que le damos un monto. Como ha recordado este va, discutimos con esto, con el suelo. Yo discutía con el agrarreros que discutía con el, hace dos años, tres años. En México fue en México, fue en México. Yo voy a confesar que en esos tres años la iba entendiendo más y más. El tema es muy importante. El tema va más allá de la discusión sobre la artificialización total o no. No va más allá. No va más allá sobre si la Antártida ya hay globo, mercurio en la Atlántida o no, si la Amazonia y otros. No, va más allá. De hecho, puede haber una naturaleza militerránea todavía, pero va más allá. Hay una frase de Enix Winkler, que no me ha dado tiempo a presentar e introducir en presentación, que son tres rebrones, que dice la pregunta política clave debería ser no preservar la naturaleza. función natural, sino ¿qué tipo de naturaleza deseamos preservar? Construir o construir o si es necesario borrar de la superficie del planeta como, por ejemplo, el virus del Sina es natural. y lo queremos destruir. A lo mejor hay que conservar una probeta, pues acaso hace falta la naturaleza. ¿Y cómo llegar a esa nueva salvación? ¿Cómo llegar a esa nueva situación? Con respecto a lo de los servicios ecosistéricos, yo creo que la gente esté habituada quizá a otras personas. No, es un concepto clave hoy en día para hablar de gestión de los recursos. Está lanzado por la UNESCO en milenio, en milenio. Igual que el agua virtual, igual que la huella ecológica, la huella hídrica, los colores del agua, el agua verde, el agua azul, son cosas que en los últimos tres o cuatro años no me ha sentido manejar. Los servicios ecosistéricos efectivamente lo he dicho con prevención, porque detrás de eso está una perspectiva muy antropocéntrica y por otra parte un instrumento de mercantilización. Se tiene que contabilizar e incluso, como no se puede de otra manera, monetarizar. Por tanto, con prevención, pero al mismo tiempo facilita en ver la relación con la naturaleza, incluso con esa naturaleza virgen que no está utilizada ni para extraer, ni para regular, ni para energía, ni para nada, produce ese vicio. Produce ese vicio a esos grupos humanos que estén en una realización natural o poco desarrollada tecnológicamente, conviviendo, coisciendo esa naturaleza o para nosotros los propios provocan satisfacciones de la naturaleza. Sí, nos provoca satisfacciones. A mí, el saber que eran jaguars en Brasil me produce satisfacción. Ese es un servicio en lo que consiste en ello. Un servicio ecosistémico del tipo cultural o el saber que hay personas que consideren divinas determinadas fuentes lo respeto y es un servicio ecosistémico religioso, cultural, religioso, o que identidad, memoria, dignidad, esos son servicios. Servicios de los ecosistemas. Esencialmente, ver que no hay naturaleza, no hay ecosistema, hay socio ecosistema, socio ecosistema. Hoy no podemos hablar de ecosistema, pero no porque no existan ecosistemas, porque estén todos artificializados, incluso los no artificializados no son ecosistemas, son socio ecosistemas, porque tenemos una relación con él. Por eso, no una relación de provisión, de sacar agua, sacar energía, sacar peces, no una, ni siquiera una relación de regulación, porque regulan las aguas subterráneas, los nutrientes, etc., que no es directa sino de regulación, sino cultural, de memoria, de identidad, ¿entiendes? Y eso me duele sugestímulo. Eso me duele sugestímulo. Aunque sé que el taxis control es vido por lo anteriormente mencionado. Pero, en ese caso, no convierte necesitar una terminología que se está acuñada hace más de tres años, como satisfactor en vez de servicio. Bueno, si le habla de servicio, le habla de satisfactores. De acuerdo. Bueno, efectivamente, ese concepto introduce la relación de la naturaleza social. Me lo importa. Y si es satisfactor, está menos proclive a la comercialización, a la comodificación, mejor. Pero, estás introduciendo que no hay naturaleza, hay relación social a la naturaleza y su social a la naturaleza. Claro, estás metiendo hasta la religión, estás metiendo lo más mitio, lo más fundamentalista, lo estás metiendo. A propósito de esto, está pidiendo una intervención de la clase de la naturaleza. Gracias. Gracias. Mi nombre es Verónica, vengo de la UNAM y soy geógrafa. Y bueno, a lo mejor este es un debate, digamos, conocido en la geografía. Esto no es nuevo, la producción de la naturaleza, la naturaleza no existe. Digamos, es la posición más radical de toda esta tradición que se ha generado en la geografía y que a lo mejor es desconocida para el resto de la ciencia. El mismo Milton Santos en Space Method habla de la naturaleza, digamos, una naturaleza que ya no existe porque ha sido transformada. Entonces, creo que eso tiene que ver precisamente con el debate dentro de la geografía. Porque uno puede seguirlo a partir de Milton, a partir de Neil Smith, a partir de David Harvey, a partir de Swingado. Y hay un texto muy bonito que ayer comentaba con otro colega geógrafo que sacaron en la Argentina. Raquel Murevich, que es especialista en enseñanza de la geografía en la primaria y en la secundaria en los niveles básicos. Y precisamente lo que hace es meter esta discusión de cómo se ha visto la naturaleza históricamente para quitar esa visión, digamos, a histórica, a social, como algo fuera de lo social. Entonces, es un texto muy bonito que yo recomendaría que ustedes lo puedan encontrar en Argentina. Es un texto de hace dos años cuando fuimos al evento de Waterland, compré ese texto de Raquel Murevich y es un texto muy interesante y creo que va como del ABC en esta cuestión de la producción de la naturaleza y que el punto malplicar es su hígado. Pero me parece un tema bastante interesante de colocar aquí y que no tiene que ver nada más con esa tecnología de punta, sino desde Milton Santos lo tienen un trabajo del año 89 en donde dice cómo los precisamente cómo los primeros hombres se apropian de la naturaleza y el ejemplo que pone es cómo va canalizando el agua y la llevan el agua a las primeras sociedades para tratar de hacer sus necesidades. Entonces, ahí hay una transformación de la naturaleza. Me parece que se llama El descubrimiento de la naturaleza y es un libro, es un texto de Milton Santos a propósito de El descubrimiento de América. No recuerdo el título, pero ahí está. Entonces, creo que ese es un debate de la geografía que sería interesante colocar en la mesa. Gracias. Yo creo que es sumamente interesante el debate que se ha planteado y yo creo que ya digamos es un buen anuncio de lo que va a pasar en los próximos días y pues es lo que por lo menos para mí ya justifica haber venido hasta acá poder entrar en este debate. Yo simplemente iba a decir que aquí en Benizales nació y vivió un ambientalista colombiano un tripano cuya obra desafortunadamente no es muy conocida es más conocida de pronto afuera que en Colombia que fue Augusto Ángel Maya cuya obra se ocupó de mirar esa relación que se ha hablado acá y él proponía una relación entre ecosistemas y cultura señalando que el ser humano forma parte de la naturaleza y por consiguiente la relación más habitual entre sociedad y naturaleza pues no existía porque si planteamos la relación entre sociedad y naturaleza estamos acá en el ser humano de la naturaleza el resituado al ser humano de la naturaleza y proponía esa otra relación ecosistema y cultura no creo yo que Augusto tuviera resuelto el problema es un problema muy profundo con implicaciones no solo filosóficas sino políticas porque aquí en últimas cuando hablamos de socio ecosistemas de servicios ambientales de derecho humano a largo etcétera todo eso no es una discusión entre académicos entre teóricos es una discusión con profundas como todos aquí sabemos con profundas implicaciones políticas me parece que la obra de Augusto aportaba no es la solución pero por lo menos es el planteamiento del problema porque claro si nos vamos por esa relación ecosistemas cultura variamente se puede decir que los ecosistemas han sido moldeados también por la sociedad por la cultura hoy en día sabemos eso la selva amazónica no es algo que aparece prístino sino que los seres humanos que lo habitan ayudaron a construir la selva amazónica los grupos humanos que están allí eran dispersores de semillas empezando por lo más evidente entonces ahí hay un campo que es muy interesante muy profundo y a la vez desconcertante en últimas aquí yo creo que lo que sí se ha ido superando es la idea de que en alguna parte existe la teoría que nos explica todo y nos da la fórmula para salir adelante si es un mundo feliz no, no, no yo quisiera decir algo que sí me parece muy preocupante pienso que bajo esta idea puede haber un retorno del optimismo tecnológico ¿no? es decir sobre todo las preguntas cuando estaba plantearse ahí ¿qué naturaleza queremos tener? ¿qué naturaleza queremos evitar? que realmente la sociedad nos podemos plantear ¿qué naturaleza queremos que no queremos tener? nos lo podemos plantear pero la que finalmente tengamos es motivo de tal cantidad de circunstancias y espontaneidades y cuestiones no previstas que finalmente no es la que la sociedad quiere tener y ese ámbito de indeterminación ese ámbito de incertidumbre es justamente lo que muestra que analíticamente para mí debe seguir siendo planteada este tipo de libro entre sociedad naturaleza asumir una y otra al revés también lo que lleva es a una a una arrogancia normalmente nada más que a una arrogancia ahora al revés no, pues sí yo pienso que que de alguna manera sacamos por la puerta lo que vuelve por la ventana esta idea poderosa del capital en donde es posible finalmente reorganizarlo y reorganizarlo todo yo en ese punto sabiendo que es muy importante la conceptualización de los espacios geográficos la forma en que los procesos se desarrollan etcétera yo sí llamaría la atención sobre que no flotemos un poco en una cierta nube científicista propia del siglo XIX o XVIII no, positivismo de que efectivamente podemos voltear la naturaleza a imagen y semejanza social porque lo que nos ha instaurado en los últimos siglos es que a duras penas podemos comprendernos nosotros como qué cosas queremos yo creo que hay que tener un poquito de moderación ¿no? para lo menos un poco como cuando no por precaución por precaución gracias yo creo que bueno no sé si bueno por tiempo para el almuerzo y regresar a las cosas en realidad al taller al taller les agradecemos las cosas muchas gracias 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 gracias